hola gente de youtube como estan? espero que estais muy muy bien mi nombre es tupiontan y es que estoy muy pero muy feliz porque hoy voy a mencionar a otro blog youtube pero este web va a ser de 4 personas que hicieron un canal entre ellos 4 obviamente que estos youtubers hoy han estado muy famosos en youtube y en tiktok y estos youtubers son les tengo que decir que obviamente los youtubers que aparecen en este blog hoy te gusta nada mas y nada menos que Tofía Castro, Botonet, La Pelitoica y Javier Ramirez obviamente ellos son muy pero muy famosos en youtube y en tiktok y ellos sacaron tu Love Yourself obviamente los 4 y hoy voy a adicionar a este Love Yourself y espero que me guste muchísimo y espero que ustedes también les guste y bueno gente espero que les guste muchísimo este video y ya comentamos bueno gente que ya estamos yo tengo que decir que tengo Love Yourself de Team Otquad así cuando les llamamos a comentar Poto es brusquito de cara cree que baila bien pero no pero no canta horrible y se cree muy kawaii otro tonto como el no hay Tani siempre parece borracha y de todo el team la peor la peor fastidiosa y se rie muy duro sobre actuada y sin estilo alguno tan lindo mi pukis jajajajaja somos oxy retrasados si 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 el tinte en el pelo nos pone así personas retrasadas no sabemos nada de nada no sabes que no saber no ya no sé que yo jamás Ok, yo no sé, yo no sé, yo no sé Ella es la más boba, boba No hay nada que hacer, nada, nada Estamos todos locos, locos No hay nada que nos prenda el foco Javier Ramírez, el creído Un copión que no es nada divertido Se cree el papa de todos y no es original Gente, le tengo que decir Gente que está increíble Me gustan los tutoriales que están para tu Los tutoriales que están muy pero muy increíbles Gente que refleja muchísimo la personalidad de todos los tutoriales Obviamente, así que ya continuamos con el video No tiene buen contenido en su canal Me beso con la Pérez, me beso con Sofía Sabiendo que es gay, eso todos lo sabían Aquí seguimos todos con la mente vacía, oxigenados No saben ni de dónde venían Somos oxi retrasados Sí, 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 sí El tinte en el pelo nos pone así Personas retrasadas No sabemos nada de nada Pero nos desesperaban Oh, ah, oh, ah Deberíamos meter a Juanda en el team Esto no tiene fin, la locura No nos la quita ni Constantín Así que we, we, nos pone feliz Que mucha gente siga amando lo que hacemos aquí Oxi Pookie se va a desinflar Se va a desinflar No sabemos si es verdad o se va a acabar Solamente sabemos que la vida hay que disfrutar Porque todo buen inicio tiene un buen final Hablamos como niños y somos muy ridículos Oxi Pookie les da miedo desde el primer capítulo La, 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 la Nos llega oxígeno a las neuronas La, 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 la Nos fallaron por completo los cromosomas Soy oxigenado Soy squad Somos oxi retrasados Sí, sí, sí El tinte en el pelo nos pone así Personas retrasadas No sabemos nada de nada Pero nos desesperaban Oh, ah, oh, ah Chao, oxi amigos Los oxi amamos Muah Guau Buenas gente Ahorita volvemos Buenas gente ya estamos Y les tengo que decir que me gustó muchísimo El log youtube Del team oxquad Me gustaron los esternarios Los colores Todo me gustó Antivisidential Y les doy un gran colatón a este video Porque me gustó muchísimo Este log youtube Del team oxquad Obviamente Pero lo que más A mí Más Pero más me gustó Es que ellos tenían Un globo Del personaje De una serie lucha Que es Masha Obviamente Masha es un personaje De una caricatura de lucha Que se llama Masha y el otro Obviamente Y esto fue lo que más Más me gustó Del logro del team oxquad Obviamente Así que gente Ya Ahorita Volvemos Bueno gente Espero que te haya gustado Muchísimo este video Y si es fácil Que le damos de frente Si te quiero Tener a mi canal Que te pido De la botana Si te quiero De la campanita Y también Muchísimo Para mi Muchísimo De este video Para que mi canal Quiere que te haya gustado Muchísimo amor Y muchísimo cariño Y bueno gente Espero que te haya gustado Muchísimo este video Y esto es Tu pido De la botana Y le vamos a hacer Muchísimo Para mi Muchísimo De esto Lo quiero mucho Gracias Adiós